acaso estás buscando un micrófono que te ayude a mejorar la calidad de tus vídeos de youtube o de tus streamings muy bien pues has llegado al vídeo correcto probablemente te hayas decidido a abrir un canal de youtube o a comenzar a hacer streamings y te has preguntado cuál es el mejor micrófono que puedo comprar y que incluso sea considerado calidad precio que sea considerado barato que te vaya a ofrecer una calidad deseada y obviamente mejore la calidad de tu contenido no te preocupes ya que yo te voy a mostrar una excelente opción se trata del micrófono blue yeti nano es un micrófono que adquirí en amazon hace algunos días y realmente estoy muy satisfecho igual el link de compra te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción te aclaro no te preocupes este micrófono no es caro este es un micrófono que incluso yo considero barato por el precio al que lo pude adquirir una de sus principales ventajas es que no necesitamos de una interfaz de audio para conectar el micrófono a la computadora ya que este micrófono se conectará directamente a esta a través de un cable usb a micro usb otra ventaja es que este micrófono tiene un cuerpo completamente de metal pero esto no es lo más importante acerca de este micrófono ya que obviamente la calidad es lo principal y te voy a mencionar más adelante porque este micrófono es considerado uno de los mejores micrófonos para youtube para streaming o para cualquier tipo de contenido que quieras hacer en internet te está hablando brian gonzález y bienvenido a un nuevo vídeo de explora gadgets muy bien pues ya tenemos aquí la presentación al momento de abrir la caja bueno será muy simple para abrir esta caja simplemente necesitas una navaja y lo abriremos de esta forma y lo primero que nos encontramos al momento de abrir esta caja es que contamos con una protección de unicel y aquí está el micrófono blue yeti nano en este caso yo lo pedí en color azul pero hay más colores disponibles también contamos con su cable usb a micro usb este cable nos ayudará a conectar el micrófono directamente a la computadora y por último contamos con esta pieza que te voy a estar mostrando aquí en pantalla esta pieza nos ayudará a adaptar nuestro micrófono a otras bases que nosotros tengamos en casa o que quisiéramos comprar así que no te preocupes ya que se podrá adaptar gracias a esta pieza para que lo puedas utilizar con otras bases más cómodas o que sean de tu agrado vamos a contar lógica prácticamente con su respectivo manual y prácticamente esto sería todo el contenido de la caja ahora vamos a pasar a lo más importante y es la review de este micrófono y sobre todo vamos a hablar sobre sus características más importantes pero antes de comenzar me gustaría pedirte que si este vídeo te está sirviendo si este vídeo te está gustando te puedes escribir de forma muy rápida aquí en el botoncito rojo en este canal tenemos diferentes vídeos sobre los mejores productos sobre los mejores gadgets este canal está dedicado a la tecnología si te interesa puedes escribirte en el botón rojo que está aquí abajo ya te vi que no te has suscrito ya te vi y muy bien vamos a pasar a la review de este micrófono de este increíble micrófono porque bueno lo pude adquirir por un precio realmente accesible así que por las características que me ofrece y que yo te voy a mencionar en este momento realmente es una barbaridad todo el audio está narrado completamente con este mismo micrófono así que tú te podrás dar una idea aún así yo no soy muy bueno en la edición realmente no sé mucho así que no creo que este sea todo el máximo potencial de este micrófono no te guíes mucho pero bueno te puedes dar una referencia de igual forma quédate en este vídeo porque más adelante vamos a ver las pruebas de sonido con este micrófono de forma completamente natural vamos a hablar de su aspecto físico de este micrófono bueno contamos con un material metálico y realmente se siente un material de gran calidad incluso se siente un poco pesado así que no te tienes que preocupar mucho ya que se siente resistente obviamente también la base es metálica y contamos con dos entradas en la parte de abajo la primera es una entrada micro usb con esta entrada podremos lógicamente conectarlo directamente a la computadora gracias a su cable que te había mostrado hace un momento el cable usb a micro usb también contamos con una entrada de auriculares así es podremos conectar algunos auriculares para escucharnos en tiempo real y bueno yo creo que este es un punto muy a favor ya que nos podremos escuchar en tiempo real y de esta manera sabremos si estamos en un volumen adecuado si estamos muy cerca del micrófono y bueno a lo mejor te preguntarás pero cómo voy a nivelar el volumen de estos auriculares bueno será muy fácil ya que contaremos con este botón que también hará la función de silenciar el micrófono cuando lo necesitemos pero también nos ayudará para nivelar el volumen de los auriculares así que podremos utilizarlo como botón para silenciar o si no podremos girarlo y de esta manera vamos a nivelar el volumen de los auriculares mucho ojo solamente de los auriculares si nosotros queremos ajustar la ganancia de este micrófono podremos instalar el software oficial de este micrófono para poder realizar diferentes ajustes en este caso también de la ganancia y para saber si está silenciado o no el micrófono simplemente necesitamos mirar el color del botón ya que si está en color rojo es cuando estará silenciado y cuando está en color verde bueno nos estaremos escuchando completamente este micrófono tiene dos patrones en este caso el primero es cardioide y el segundo es omnidireccional así que si tú haces vídeos de youtube o haces streamings yo te recomendaría que utilizarás el modo cardioide ya que de esta manera simplemente le dará prioridad a lo que está frente a él y si utilizas el modo omnidireccional se escuchará todo alrededor de el micrófono por lo que te puede dar un resultado diferente lógicamente va a tomar más sonidos del ambiente de igual manera no digo que el modo omnidireccional sea una mala opción simplemente le puedes dar otros usos como entrevistas y situaciones diferentes que se presten a este patrón tenemos una frecuencia de muestreo de 48 mil hertz en este caso contamos con una tasa de 24 bits la respuesta de frecuencia va de 20 hertz a 20 mil hertz y bueno obviamente este micrófono será compatible con diferentes dispositivos incluyendo windows y mac os en este caso será a través de un puerto puede ser un puerto usb 1.1 puede ser 2.0 o 3.0 lógicamente te recomiendo la velocidad más alta déjame mencionarte que este micrófono es perfecto para el contenido que tú quieras subir a internet para tus vídeos de youtube para tus streamings y bueno como te había mencionado este micrófono no será necesario conectarlo a una interfaz de audio simplemente lo conectarás directamente a tu computadora a tu laptop a tu mac y será muy fácil de conectarlo ya que no necesitarás ningún tipo de interfaz de audio simplemente lo conectas y estará funcionando correctamente el micrófono un detalle simple que me gustó de esta base es que podemos pasar el cable por debajo de esta base sin que se encime porque cuenta con un espacio que te voy a mostrar aquí en pantalla para que no quede encimado el cable y sea un ajuste bastante cómodo para adaptar tu micrófono en tu setup y bueno yo creo que contamos con todo lo necesario para comenzar a grabar con lo que viene en el paquete en este caso si te recomendaría que consiguieras un filtro antipop que bueno incluso tú lo podrás notar en este momento no tengo uno así que trataré de conseguir uno lo más pronto posible para los siguientes vídeos ahora vamos a pasar a las pruebas de sonido de este micrófono en este caso como te había mencionado todo el vídeo lo estuvimos escuchando a través de este micrófono con edición en este momento te voy a presentar el audio sin edición totalmente natural así como se escucha al momento de grabarlo sin ningún tipo de edición esta es una prueba de sonido con el micrófono blue jet y nano completamente limpio sin ningún tipo de edición una vez aprovecho para mencionarte que probablemente la edición del audio obviamente de todo el vídeo no sea la mejor ya que no elegí la ganancia correcta al momento de grabar el vídeo por lo que probablemente la calidad se haya visto afectada pero de cualquier forma te puedes dar una referencia con este audio completamente natural y de esta manera valores si este micrófono es para ti puedes notar que la calidad por sí sola ya se mantiene muy bien esto te vendría muy bien para streaming para situaciones donde no podrás hacer este tipo de ediciones al micrófono simplemente tendrás un resultado que es bastante bueno y bueno si tú lo quieres para vídeos de youtube o para diferentes contenidos que no sean relacionados con el streaming te irá perfectísimo ya que tendrás un excelente audio en el aspecto de que puedes editarlo y puedes sacarle más provecho a este micrófono este micrófono lo puede adquirir en amazon por 1440 pesos mexicanos en este caso la verdad no sé si lo tomé en algún tipo de oferta si después vaya a subir su precio en realidad si estaba en rebaja pero no se elevó mucho el precio ya que su rango de precio en el que se encuentra al menos en amazon es desde los 1600 pesos mexicanos hasta los 2300 pesos mexicanos probablemente lo puedas encontrar en un precio accesible así que te voy a dejar el link de compra aquí abajo en la descripción para que tú mismo corrobore su precio por si te interesa comprarlo y coméntame que te ha parecido este micrófono te lo comprarías o si tú crees que hay otro micrófono mejor que este por el rango de precio también puedes comentármelo aquí abajo quiero saber la opinión de cada uno de ustedes recuerda a partir de este momento en este canal estaremos utilizando este micrófono y me gustaría pedirte que si este vídeo te ha servido te ha gustado te puedes escribir acá abajo en el botoncito rojo de forma muy muy rápida en este canal tenemos vídeos sobre tecnología sobre gadgets puedes suscribirte puedes comentarme puedes darme un like igual te lo voy a dejar aquí en el botoncito de forma más simple te puedes escribir acá de este lado de forma muy rápida del otro lado te voy a dejar un vídeo que puede gustarte te puede interesar así que si te interesa mi contenido puedes escribirte y nos vemos en un próximo vídeo